Buenos días, ánimo, estamos bien, de buenas. Me acompaña Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, para contestar la pregunta de ayer sobre lo de la utilización para un evento del Palacio de Bellas Artes. Yo nada más aprovecho para decir que me equivoqué ayer en una parte de mi planteamiento, porque dije que se había velado en Bellas Artes el cuerpo de Diego Rivera y no fue así, se veló en Bellas Artes a Frida Kahlo y ahí sí estuvo Diego. Pero lo esencial, en eso no me equivoqué, es que en la ceremonia ductuosa le pusieron al escrito la bandera del Partido Comunista, 1954, y por ese hecho corrieron, despidieron al director de Bellas Artes, a mi paisano Andrés Iduarte, un gran escritor, en eso tampoco me equivoco, un gran escritor, prosista. Lo recomiendo. Y vuelvo a decir, uno de sus mejores libros es Un Niño en la Revolución Mexicana. Bueno, en un acto de intolerancia se despidió Andrés Iduarte por que en Bellas Artes se llevó a cabo esta ceremonia fúnebre cuando fallece Frida Kahlo, está Diego Rivera y le ponen la bandera del Partido Comunista. Y luego, en tiempos recientes, relativamente hace poco, cuando gobernó el licenciado López Portillo, pasó algo parecido. En una imprenta de Bellas Artes alteraron un texto y ofendieron a la esposa del presidente López Portillo y esto llevó a que el director de Cultura de entonces, Bremer, fuese cesado. Entonces, es bueno el antecedente porque con lo que sucedió se estaba pidiendo el cese de la directora de Bellas Artes, no sé si también de la secretaria también de Cultura. Entonces, ¿en qué quedamos?, es un buen tema, ¿vamos a ser tolerantes?, ¿sí o no?, o tolerantes cuando se trate de lo que nos acomoda o realmente vamos a tener espíritu libertario, auténtico, y vamos a respetarnos, aunque no se piense de lo mismo, aunque no tengamos la misma religión, aunque no tengamos la misma cultura. Ya, basta también de hipocresías, vamos a actuar con autenticidad. Dicho todo lo anterior, pues entonces vamos a dejar a Alejandra que nos explique qué fue lo que pasó. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, gracias por permitirnos aclarar esto ante los medios de comunicación. Sobre el evento realizado el 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes informo lo siguiente. Los espacios culturales del Estado mexicano tienen como función garantizar el acceso a la cultura a todos los mexicanos sin discriminación alguna, respetando el acceso a los derechos culturales. En el caso del Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo y forma por el Senado Rogelio Zamora Guzmán para una representación cultural, artística y musical. Esto se revisó conforme al reglamento del Palacio de Bellas Artes y la Ley General de Bienes Nacionales, y como indican las reglas, el Instituto Nacional de Bellas Artes verificó la calidad artística del programa que se presentaría, tanto en lo que correspondía a los ejecutantes como a la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina. Una vez cumplido ese protocolo, se celebró el convenio con el senador, en donde no existe ninguna solicitud para usar el Palacio de Bellas Artes para llevar a cabo algún evento de carácter religioso. No se realizó ningún evento de esta categoría. Se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó, previo al evento, poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nason Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso de culto alguno. Se llevó a cabo el concierto en tiempo y forma en este lugar y, a partir de esto, tomamos las siguientes acciones. En primer lugar, instruí a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a que se revisen los protocolos y se suspendan temporalmente cualquier evento privado hasta que no se tenga claramente revisado cuáles son los protocolos y reglamento a actualizarlo en caso de ser necesario, pero la reglamentación que se cuenta actualmente considera el respeto a nuestro marco jurídico, al Estado laico. Asimismo, le solicité dar vista al órgano interno de control en caso de que algún servidor público hubiera incurrido en alguna falta y atender a los cuestionamientos que la opinión pública tuviera al respecto. La Secretaría de Cultura refrenda el respeto al Estado laico, a nuestra diversidad cultural, a ser una política de cultura 100% incluyente, donde nadie queda atrás, donde no exista la discriminación y exista, en principal lugar, el reconocimiento a la diversidad cultural que somos como país. Somos un gobierno que defiende las libertades y, en este sentido, no persiguiremos a nadie ni por sus ideas ni por sus prácticas. La cultura es el espacio del diálogo donde nos encontramos todos y debe de servirnos para avanzar en esta transformación y en alcanzar la paz. Gracias. Gracias y buenos días, presidente. Gracias. Bueno, pues ya está aclarado, pero si hay alguna duda, si no pasamos a la sección de preguntas y respuestas. A ver, para hacerlo. Las tres compañeras. Presidente, buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez Ley, vengo de Mexicanos contra la Corrupción y mi pregunta es la siguiente. Van sobre el caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Pues en Mexicanos contra la Corrupción mostramos pruebas de que existe una red de nueve empresas farmacéuticas y vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanas al superdelegado. Precisamente, la empresa fue fundada por el exsecretario particular, donde también aparece en su coordinador en la campaña, la gubernatura de Jalisco. Por ejemplo, su sobrino, y que pues ya han obtenido más de 164 millones de pesos en contratos públicos con el actual gobierno federal. Anoche, Santiago Nieto confirmó que la Unidad de Inteligencia y la Secretaría de Hacienda, pues ya revisa la información correspondiente al caso de los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Mis preguntas son dos y son las siguientes. ¿Usted qué piensa de que haya gente cercana al partido de Morena en el manejo de esta red de empresas? Pues que ya han obtenido contratos en su mayoría por adjudicaciones directas, esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba, ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. Y no sólo eso, recibían contratos jugosísimos del gobierno, compras con privilegios, impuestos en donde algunas empresas influyentes obtenían grandes utilidades y eso se terminó. Entonces, en este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación. En el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, no hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla o politiquería. O politiquería. No, 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 no. No, sí, la denuncia la hicieron en Jalisco y el señor que está implicado fue candidato a gobernador. Y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral, fueron los que ganaron. No, perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces, ¿no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la investigación? Nada más estoy subrayando, porque siempre en estas cosas uno se pregunta ¿y de parte de quién?, para saber de dónde viene. Eso no significa que no se va a investigar y a castigar a los responsables. Los conservadores no van a poder con nosotros en este aspecto, porque a diferencia de ellos, con todo respeto, nosotros actuamos con honestidad. Y el conservadurismo se caracteriza y sobre todo ese ha sido su distintivo en los últimos años, cuando han gobernado, de que son muy corruptos y siempre se unen poder económico con poder político. Se alimentan, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces, cero corrupción, sea quien sea. Mis hijos, mis hermanos, mi esposa, sólo me hago cargo de Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco. Yo represento un movimiento y tengo un mandato, acabar con la corrupción. ¿Sin importar qué hay que ser? ¿Sin importar? Pues si no me importan mis familias, ¿qué me van a importar los amigos? Muchas gracias. Entonces, pero preguntaste otra cosa. Sí, consideraría suspender al superdelegado en lo que se llevan a cabo las investigaciones. Sí, eso lo decide la Secretaría de la Función Pública y vamos a darle seguimiento a este asunto aquí, sin problema. Muchísimas gracias. Las tres compañeras, primero. Señor presidente, Valeria Duran, también de Mexicanos contra la Corrupción. Nada más para preguntarle igual del mismo tema. El señor delegado Carlos Lomelis se ha comunicado con usted, ¿han hablado de este tema o usted le ha preguntado algo? No. ¿No han tenido ninguna comunicación al respecto? No. Ok, gracias. Muy buenos días, señor presidente. Melina Ochoa, de UNO TV. Preguntarle acerca del presidente Donald Trump, que ayer afirmó que está muy decepcionado de que México no esté haciendo nada respecto a evitar inmigrantes ilegales que lleguen a la frontera sur. Que la actitud de México es que todos entren al país americano y que los estadounidenses paguen los costos asociados con la migración ilegal. Al final de su tuit Donald Trump afirma que México está equivocado y amenaza con que pronto dará una respuesta. Eso por una parte, presidente, y por otra. ¿Ya determinó usted, ya analizó su participación en la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, a realizarse el 28 y 29 de junio? ¿O que lo represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón? Gracias. Bueno, nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, muy buenas. tan es así que hace poco nuestros negociadores, en particular Jesús Seade, logró que se quitaran los aranceles al acero y al aluminio que se produce en México, que fue algo muy importante para la industria nacional. y eso fue apenas hace cuatro o cinco días. Entonces, son muy buenas las relaciones. Mientras hay asomos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y se están aplicando aranceles, en el caso de nosotros logramos que se quitaran estos aranceles, que es algo muy bueno. Bueno, nos falta lo del tomate, ya estamos trabajando en eso, pero en general, insisto, es buena la relación y no vamos a pelearnos. Para que haya un pleito, para que haya un pleito, se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito, queremos cooperación para el desarrollo. Y estamos manteniendo una comunicación permanente, entendiendo las preocupaciones que tienen, atendiendo peticiones que están formulando, pero siempre en un ambiente de amistad, que es lo mejor. Estoy no sólo por mis convicciones y mi oficio actuando así, sino estoy mandatado por la mayoría de los mexicanos para no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Hace poco, en una asamblea, recuerdo, en Poza Rica, había como cinco mil, seis mil personas y les pregunté que si querían que le contestáramos al presidente Trump sus mensajes o que actuáramos con prudencia. Y por unanimidad, primero, para que no se sintiera que estábamos induciendo el proceso de consulta, es que se cuestiona mucho que a mano alzada lo resolvemos todo, porque no le tienen respeto a nuestro pueblo, nuestro pueblo es sabio, entonces menosprecian al pueblo, piensan que cualquiera puede manipular al pueblo, porque esa era la mentalidad que existía. Llegaban a decir, el pueblo no existe. Los que contamos y decidimos somos los políticos, estaban pero muy perdidos con esa concepción, y ahora menos, porque ahora la gente está mucho más consciente que antes. Bueno, pero la primera pregunta fue, ¿le contestamos? No fue verdad que no le contestamos, porque eso es ya algo inducido, lleva un sesgo. No, le contestamos, levanten la mano, nadie. Y la segunda pregunta, ¿actuamos con prudencia y no contestamos? Todos. Entonces, sí tomamos en cuenta lo que dice el presidente Donald Trump, sí me enteré del mensaje de ayer y el de hoy, de hace un rato, que tiene que ver con su punto de vista sobre un tema que ni siquiera voy a repetir. Sí, pero amor y paz, amor y paz. Lo otro. Sobre su participación en el G-20 en Japón. Lo estoy analizando, todavía no lo resuelvo, pero está la opción de que pueda representarnos el secretario de Relaciones Exteriores, que le tengo toda la confianza y es un político y diplomático de primer orden, que nos representa muy bien, pero todavía no decidimos. Falta una, compañera. Ah, no, ya están las tres. Ahora usted. Mi nombre es Hans Salazar, de ZMG Noticias. Buen día. Sobre la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS, le planteó previamente sus inquietudes que reflejó en su carta de renuncia, tuvo algún diálogo, le expresó lo que se dio el día de ayer previamente, antes de que se diera. Otra en este tema, ya tiene sustituto para el IMSS, ya pensó en alguien o eso lo está procesando. ¿Es cierto el férreo control de Hacienda, como lo planteó en su renuncia? Y, bueno, y finalmente no cree que esta situación pueda generar tensiones en el gabinete con las razones que plasmó ya el hoy exdirector del IMSS. Serían mis preguntas. Bueno, mire, yo lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo considero que está en su derecho, que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio. Siempre lo he dicho y lo repito ahora, el mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez y renunciaban un día sí y el otro también y se enfrentaban entre ellos Ocampo con Comunfor y Prieto y los otros integrantes del gabinete. Porque en aquel entonces se decía, porque predominaban los hombres, ahora hay que decir también, que eran, ahora hay que decir mujeres, hombres y mujeres, pero en aquel entonces se acuñó una frase según la cual eran hombres que parecían gigantes, ahora deben ser mujeres y hombres que son gigantas y gigantes. Bueno, se enfrentaban, le presentaban la renuncia al presidente, a veces la aceptaba, los convencía, a veces se iban, entraban otros y fue el mejor gabinete. Claro, el presidente Juárez era un gran presidente, el mejor que ha habido en la historia y les ganaba a todos porque tenía más experiencia, que era además el de más edad. Entonces, sabía conciliar con todos, con Lerdo, con Iglesias, con Prieto, con Ocampo, con todos. Entonces, sabía estas diferencias y había libertades y imagínense lo que se hizo. Se venció a los conservadores y se expulsó a los extranjeros porque se restauró la República con ese gabinete, una gran hazaña. Imagínense lo que significó la separación en ese entonces del Estado y de la Iglesia, el dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En ese entonces, la profundidad de esa reforma, ¿cómo lo lograron? Fue milagroso. Dicen algunos laicos, libres amenazadores, que fue una chiripa. Yo digo milagro, una cosa extraordinaria, es una gran reforma, son de las reformas más importantes que han habido en la historia de la humanidad. por eso es grande, grande, grande Juárez y los liberales. Entonces, ¿qué nos vamos a asustar? ¿Por qué nos va a dar temor el que haya una renuncia? Nada. Ya está el sustituto. Ahí va. No, a ver, a ver si la tienen. Bueno, ya va dos. ¿Tú dices? ¿Hasta Cristina Laurel? ¿Tú? Juan Ramón. Otro más. Hugo López Gartel y Fernando Mayán. ¿Cómo? Hugo López Gartel y Fernando Mayán. Fernando Mayán. ¿Y quién? Hugo López Gartel. Hugo López Gartel. Bueno, cuatro. Pedro Semerón. Hasta ahí quedó ya, ya quedó. Bueno, va a ser Zoe Robledo, el próximo director del Seguro Social. Ah, vamos por parte, o sea, vamos por parte. va a ser Zoe, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un nombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto y ya mañana les informamos sobre quién sustituye a Zoe. ¿Sue sobre el sector, presidente? Sí, sí, es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar. de la crisis que se vive en el Instituto, lo que dijo ayer Germán Martínez, la gente se sigue quejando de que no haya atención. Sí, pero así nos dejaron el gobierno en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores de los gobiernos anteriores, del periodo neoliberal, pero vamos a sacar adelante al país, va a lograrse el renacimiento de México. ayer di dos datos de esos que no aparecen mucho en los medios. Creció la inversión extranjera en la Bolsa 27 por ciento en cuatro meses. Lo voy a repetir, en cuatro meses creció la inversión extranjera en la Bolsa de valores de México en 27 por ciento. Dos, porque también no lo vi publicado, mucho menos en las columnas, va el segundo dato. Fuimos ayer al campo Izache. Es un campo petrolero que nos va a permitir extraer en dos, tres años hasta ochenta mil barriles diarios de petróleo ligero. Ya está produciendo, porque apenas son dos pozos, pero se van a perforar cincuenta en el campo. en dos pozos tres mil doscientos barriles diarios. Para que tengan una idea de lo que esto significa, veinte campos así significaría aumentar la producción petrolera al doble, con veinte campos así. ¿Y saben cuántos campos estamos trabajando en los que hay exploración y ya perforación de pozos? Ya con contratos, no en planes, sino ya con contratos con las empresas perforadoras, veintiún campos más. Al grado que ya llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el veintiuno, apoyar a Pemex como una prioridad. hasta el veintiuno, con presupuesto todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recursos de inversión, porque antes se le exprimía a Pemex todo lo que obtenía la empresa se le quitaba para la hacienda pública para la conformación del presupuesto. Ahora le vamos a dejar fondos suficientes hasta la mitad del gobierno para que Pemex, y esa es nuestra estrategia futura, para que Pemex apoye el financiamiento del desarrollo de México en la segunda parte del gobierno. Porque originalmente teníamos pensado que íbamos a alcanzar una producción en el sexenio de dos millones doscientos mil barriles y a como están las cosas que hemos tenido suerte, la suerte cuenta mucho en estos menesteres, podemos estar produciendo a finales del 24 hasta dos millones seiscientos mil barriles, cuatrocientos mil más de lo estimado. Y ese excedente es el que nos va a permitir financiar el desarrollo, apoyar proyectos productivos, la creación de empleos, la educación pública, la salud, el bienestar del pueblo. Ese es nuestro plan. Bueno, esas noticias se dieron ayer por lo que me preguntaste sobre eso. Ustedes tres. Buenos días, presidente. Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Para retomar la línea de Germán García, Germán Martínez, perdón. ¿Le comentó algo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, respecto a la carta del exdirector del IMSS? No, no he podido ver a Carlos, porque ayer estuvimos en Isache, no he podido ver a la en el campo petrolero y llegamos ya tarde, de regreso. Hoy posiblemente lo vea, porque tenemos reunión para atender los programas de bienestar. Mañana sin falta, porque mañana vamos a ver proyectos estratégicos, tren maya, ismo, aeropuerto, la comunicación por internet de todo el país, que es algo que me tiene entusiasmado. el que podamos comunicar todos los pueblos de México con internet y que todos los mexicanos puedan hablar por teléfono, que no lo pueden hacer sólo en las ciudades. Eso va a ser un gran avance, eso es fundamental en la transformación de México. Imagínense lo que se avanzaría en todos los terrenos, teniendo internet en todos los pueblos. Lo vamos a lograr, porque tenemos la infraestructura, tenemos todas las líneas de la Comisión Federal de Electricidad. Uno va hasta los pueblos más apartados y ahí está la línea de la Comisión Federal, porque en los pueblos más apartados hay energía eléctrica, son muy pocos los que no tienen energía eléctrica. Se avanzó mucho en el que haya este servicio de energía eléctrica y se tiene la infraestructura, porque no es poner los postes y el tendido de la fibra óptica, ya hay fibra óptica y donde no hay se tienen los postes, miles de kilómetros. entonces vamos a resolver esta demanda. Además, hay algo extraordinario que lo comparto, lo mejor de México es su pueblo, es un pueblo trabajador, más especial, porque estoy optimista, porque son muy buenos los trabajadores petroleros, muy buenos, los trabajadores de base o los técnicos, ingenieros. Bueno, lo mismo sucede con los maestros, son muy buenos, a pesar de toda la campaña en su contra. Hay en el maestro mística, muy buenos los maestros y saben quiénes son también extraordinarios, los trabajadores electricistas. si hay vientos, si los árboles afectan una línea de transmisión de energía eléctrica, se quema un transformador, ¿saben cuánto tiempo lleva repararlo para que vuelva a haber energía eléctrica en una población? Cuando mucho, un día, cuando mucho, ahí están las brigadas de trabajadores. Y eso pasa desapercibido, porque nos acostumbramos a que pues nada más prendemos la luz o abrimos la llave del agua, ¿sí? ¿Y los trabajadores qué? ¿Quiénes hacen eso? Entonces, es un tesoro. Por eso seguramente voy a ver a Urzúa mañana, si no lo veo hoy, porque vamos a tener estas reuniones para los proyectos estratégicos. Por último, presidente, en Político.mx nos gustaría conocer su opinión respecto a la misma carta de renuncia que presentó Germán Martínez, en la que comentó que los recortes en el presupuesto para sector salud es algo inhumano. ¿Qué opina usted? Pues que respeto su punto de vista, pero pues no lo comparto. Muchas gracias, presidente. No voy a polemizar. Sí, fíjense que estoy planteando que no, me quiero pelear, no nos vamos a pelear con el presidente Trump, menos me voy a pelear aquí con Germán, o sea, se van a quedar con las ganas. no ustedes, sino los adversarios. Sí, sí, no, es una asignatura pendiente porque es el peor servicio, así como estoy hablando de que es ejemplar lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, así, es muy malo el servicio de salud. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular, no hay médicos, no hay medicamentos, una gran corrupción, la compra de medicamentos, ya lo hemos hablado aquí, está sólo en el seguro. El año pasado una empresa, una vendió la mitad de toda la medicina que compró el seguro y ¿saben qué es la empresa? No sé si esa u otra. Tenía un solo trabajador inscrito en el seguro social. Una cosa increíble. Entonces, estamos barriendo de corrupción y es lo que sucedió en cuanto a la compra de los medicamentos para la atención del SIDA de enfermos. Estaba tan concentrado todo que quisieron chantajearnos para seguir comprando a precios elevadísimos por la corrupción imperante y hasta en una marcha que hicieron de protesta sacaron cartelones diciendo de que íbamos nosotros a desatender a los enfermos que éramos inhumanos porque no vamos a permitir la corrupción y chantajes tampoco. Acaba de plantearse también lo de los libros de texto. Ya había un sistema, cuatro grandes empresas eran las que producían los libros y hubo un cambio en las licitaciones. ¿Saben cuánto nos ahorramos? 300 millones de pesos y de inmediato en los medios. no van a llegar a tiempo los libros, se van a quedar los niños sin libros. Lo mismo esto, no va a haber medicina, estamos resolviendo, pero no vamos a permitir la corrupción y en el caso del sistema de salud va a mejorar mucho, va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes del seguro y del Issste, porque está mal tanto en el Issste como en el seguro. Mucha corrupción fue lo que heredaron, fue lo que dejaron los gobiernos pasados, sería muy bueno que se investigara a los políticos que vendían medicina o a los medios de comunicación que vendían medicina, eso sería muy bueno. Y no sólo eso, sino falta de instalaciones, la atención de enfermos en pasillos porque no terminaron las obras, centros de salud, hospitales, obras que quedaron abandonadas, estamos hablando de cientos de hospitales inconclusos por todo el país. Entonces, todo eso lo tenemos que resolver y pedirle el apoyo a los trabajadores del sector salud, a enfermeras, a camilleros, desde luego a los médicos, que nos ayuden. Vamos a sacar adelante al seguro, al Issste y se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar que va a tener como propósito atender a la población abierta, a la población que no es derechohabiente y la población que no es derechohabiente, que es la más abandonada, la más pobre, va a tener atención médica y medicamentos gratuitos y no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Ese es el propósito, es un compromiso que he adquirido, va a mejorar mucho el sistema de salud y pueden haber diferencias entre Hacienda y el Seguro, Hacienda y el Issste, Hacienda y la Secretaría de Salud, pero ya hay una decisión tomada y se va a cumplir, el que se respete, que se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud y en eso estoy. Entonces, lamento que se haya presentado esta renuncia, pero el plan continúa, porque esa es tu pregunta y yo espero que muy pronto entreguemos ya buenas cuentas. Dos preguntas con respecto al Estado de Hidalgo, la tierra donde nació el general Felipe Ángeles. ¿Qué sucederá con las 700 hectáreas acéfalas donde se iba a construir la refinería bicentenario que dejó ahí en el aire Felipe Calderón y además una deuda de mil 500 millones de pesos? Ese es con un tema respecto a Hidalgo. La segunda, usted en el 2006, cuando era candidato a la presidencia de México, acudió al municipio de San Agustín Tlaciaca, en Hidalgo, por supuesto. Ahí hay personas que de 10 años para acá han muerto 300 personas, consecuencia de la ingesta de agua contaminada por arsénico y plomo. ¿Cuándo va a regresar a ese municipio para auxiliarlos y resolver ese problema que beben agua contaminada porque se sigue transportando a través de tubos de advesto y que fueron implementadas a sobras la Comisión Federal de Electricidad y la de agua en el 68 con el entonces presidente Díaz Ordaz? Es la primera pregunta y la segunda si me contesta, por favor. Bueno, pues te contesto esto último, voy a ir ahí de nuevo, voy a regresar, hago ese compromiso a ver lo del agua y siempre he ayudado, me siento orgulloso, por ejemplo, de haber respaldado un movimiento en Hidalgo en Simapán para no permitir un basurero tóxico. Participé, ayudé. ¿Y mencionaste lo de la refinería? Sí, la refinería se quedó en la barda perimetral, 700 hectáreas de sanacéfalas, los campesinos fueron despojados de sus terrenos a un costo bajísimo, les prometieron a sus familiares y a ellos trabajos que nunca llegaron y Calderón dijo que iba a construir tres refinerías y al final dejó deudas por doquier, además de los 65 mil muertos en su administración. Bueno, pues también es un timbre de orgullo poder decirles a ustedes que fui el primero y hay que ir a las hemerotecas. Fui el primero que dije que no iban a terminar esa refinería y que cuando mucho iban a hacer la barda. Fui el primero que lo dije y podría decir duele tener la razón. ¿Qué va a hacer con ese terreno? Vamos a buscar la forma de darle uso. Se está hablando de que pueda servir para almacenar combustible, para un centro de distribución de combustible, porque está en un lugar estratégico para distribuir gasolinas, un centro de acopio de gasolinas para distribuir en la región, darle un uso al terreno. Ahí tenemos que resolver porque quedó a medias en la refinería. No sólo no se hizo la refinería nueva y sólo hicieron la barda, sino que empezaron a hacer una planta nueva para exprimir más el crudo y obtener más petróleo, digo, más gasolinas. Una planta de coque que la comenzó Odebrecht, ahí, y la dejaron inconclusa. Y para terminarla, lo que nos permitiría tener un mínimo de 10 mil barriles diarios más de gasolinas, pero nos costaría terminarla dos mil millones de dólares. Entonces, estamos esto en Tula, estamos resolviendo cómo la hacemos y darle uso al terreno. Estamos conscientes de eso. Y otra pregunta, presidente, y después una para la secretaria de Cultura, si me lo permite. Las solideces de las remesas, el descenso de la inflación y el aumento de las transferencias sociales han hecho que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estime que el Producto Interno Bruto para México en este año sea de 1.6 por ciento y del 2 por ciento para el 2020 en concordancia con el informe que presentó el pasado 2 de mayo. ¿Cuál es su estrategia de su gobierno o cuál es el as de la manga para que alcance ese cuatro por ciento que, bueno, a sus adversarios se había dicho que no los va a alcanzar, pero ahora la OCDEG sale con este informe? Yo sigo sosteniendo el mismo pronóstico de que vamos a ir creciendo, no descarto el crecer 2 por ciento. Ayer en una encuesta de un banco a economistas de 1.5 nos bajaron a 1.4, no sacaron la otra información, esta que creció 27 por ciento la inversión en la bolsa en cuatro meses, no sacaron de que en estos cuatro meses ha aumentado la inversión extranjera directa en 7 por ciento, pero sí sacaron lo otro. Pero bueno, es que así es esto, tampoco es para estarnos quejando, pero sí contrastar y estar viendo todos estos temas. Entonces, yo espero que nos va a ir muy bien. Ayer volví a hablar del asunto. Creo que nos ayuda mucho el que no haya corrupción tolerada, eso la verdad nos hace rendir el presupuesto, nos permite que el presupuesto rinda más. Además, lo del huachicol, bajar de 80 mil barriles diarios de robo a 4 mil, 95 por ciento. hoy recibimos el informe de abasto. Creo que hay cero y ayer, antier, cuatro estaciones sin gasolina. De las más de 12 mil, ¿se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el país de las gasolineras sin abasto. Ya tenemos algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica y también porque tiene uno que andarse cuidando, porque a los conservadores no les importa nada. ¿Qué les va a importar que le vaya mal al país? No se olviden, los conservadores fueron a buscar a Santana luego de que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, en buena medida por culpa de Santana. Los conservadores fueron a traerlo de nuevo para que regresara y Lucas Alamán, los ideólogos del conservadurismo, le decían no se preocupe, regrese, ya pasó todo. Nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos el control de la prensa y trajeron a Santana y fue la cabose. Bueno, diez años después los conservadores fueron a traer a Maximiliano, son capaces de todo, no es fobia, es que si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Ayer hablaba yo con una literata, historiadora de primera, conversábamos y está haciendo una investigación sobre dónde se formaron los militares golpistas que asesinaron a Madero, dónde se formaron, en la guerra del yaqui, en la guerra contra los maíz, blanquete, huerta, reyes, todos ellos. Entonces, si no conocemos la historia y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo Madero? que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, el apóstol de la democracia, ¿cómo confió en ellos si iban a traicionar? Pues ese es el conservadurismo, entonces hay cosas que no se pueden decir porque son capaces de todo. Yo no dije cuando la crisis que llegamos a tener reservas de gasolinas sólo para una semana y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, combustible suficiente en el país, que no es los barcos, sino lo que se tiene disponible. Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que en una circunstancia así, toco madera, decidan no vendernos gasolinas. ¿Aguantaríamos? Ah, y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa. De ahí la necesidad de construir las refinerías. no es un asunto nada más económico, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía, pero esto no alcanzan a entenderlo y si lo entienden no les importa. Y además les digo, no los considero como enemigos, son adversarios, pero sí, los voy a seguir cuestionando por la doble moral, porque son muy hipócritas. esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces, vamos a seguir. Ya se dan cuenta que para no molestarlos tanto, porque luego también se asumen como fifís los que no lo son. Ya ni siquiera hablo de fifís, porque si son los de arriba, pero como hay mucho aspiracionismo, ya todo mundo también se siente fifí. Pues no, que van a hacer fifí, o sea, no cualquier fifí, pero ya ni siquiera hablo de eso. Para la secretaria, si me lo permite, presidente. Amén del espectáculo este que se ha generado por el tema de Bellas Artes, yo quisiera preguntarle, secretaría, si va a haber una depuración o ya a su llegada a la secretaría ha visto personal que está cobrando ahí honorarios sin acudir o están de aviadores. Se lo digo porque en la administración, al inicio de la administración de Vicente Fox, Sari Bermúdez, amiga personal de Marta Fox, repartía diestra y siniestra sueldos de 30, 40, 60, 70, hasta 80 mil pesos para las secretarias, las esposas de los diputados, senadores, y que no acudían a sus labores y por supuesto se iban a cobrar. Quisiera saber si va a haber una depuración de ese personal que no sé si exista o se quedó ahí perene o usted ya empezó a hacer una revisión dentro de la Secretaría de Cultura y también qué va a pasar con los teatros que están atrás del Auditorio Nacional que muchas veces estaban cerrados por no tener una actividad cultural que finalmente la cultura es una palanca de desarrollo de este país. Gracias. Desde el inicio de esta administración por instrucción del presidente realizamos un análisis puntual de la Secretaría hacia adentro para evitar duplicidades, para concentrar las funciones en las personas que están trabajando dentro de la Secretaría. Es una secretaría que nace hace poco tiempo pero que tiene dos pies muy añosos como son el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se buscó desde el análisis desde el inicio de la administración que no se… desde el sector central y los institutos que se concentraran las actividades en rigurosamente cumpliendo con el plan de austeridad que marca la administración. no existen asesorías, no existen otra serie de gastos superfluos y esos ahorros se permiten que se destinen a la actividad sustantiva. Como bien dice, es uno de los elementos de desarrollo de economía desde luego del país y de una formación íntegra de los ciudadanos, de los niños y de los jóvenes. En cuanto lo ligo a la segunda pregunta, en cuanto al Centro Cultural del Bosque, está bajo la tutela del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esos teatros tienen mucha programación, de hecho, una de las cosas que se está trabajando como uno de los principios de este gobierno es darle vida a la infraestructura cultural existente y redistribuir esa riqueza cultural que se concentraba mucho en la ciudad. Hay muchas obras, por ejemplo, de teatro que se hacen para esos teatros o los teatros públicos de la Ciudad de México y que tienen muy corto tiempo de programación porque hay una gran demanda de estos espacios y la idea es redistribuir en otros estados de la República y recibir también lo que sucede en otros espacios. El Centro Cultural del Bosque entra dentro de este nuevo proyecto también del Bosque de Chapultepec y está plenamente atendido. Gracias. Una más, una. A ver, por lo más así, de manera categórica. Exacto. Muchas gracias, presidente Nayeli Roldán de Animal Político. De acuerdo con el informe trimestral de gasto de la Secretaría de Hacienda, se tenían previstos mil 400 millones de pesos para programas de atención en salud y medicinas a las regiones más pobres del país, a los más desfavorecidos. Sin embargo, no se ha entregado un solo peso de ese presupuesto. Esto finalmente detonó, como todos sabemos, en la renuncia ayer del director del IMSS, Germán Martínez. Pero la pregunta es, ¿cómo explicar cuál es la razón a qué obedece que durante cinco meses se haya decidido retener recursos públicos para un programa de esta naturaleza, presidente? No hay retención. En la cuenta pública está en los informes de Hacienda, están en ceros la entrega. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos. Miren, el presupuesto de salud lo ejercen casi en su totalidad los gobiernos estatales, porque son transferencias que hace la federación a los estados a través del Seguro Popular, que es un fondo que manejan los gobiernos estatales. En el caso del Seguro Social, su financiamiento tiene que ver básicamente con las cuotas, es decir, con los ingresos propios del Seguro. Y tiene dos vertientes, la principal, que es la atención a los derechohabientes del Seguro y la atención a las unidades médicas rurales que se crearon desde hace 40 años. Entonces, son fondos que maneja el Seguro Social. Entonces, es cosa de revisar lo de las cuentas. estamos nosotros procurando que no falten las medicinas, aún con este plan de combatir la corrupción en la compra de los medicamentos. Yo voy a pedir la información a la que haces referencia y vamos a aclararlo. Claro, porque no es el único aspecto en donde no se ha entregado recursos. Este, el que le menciono es IMSS-Bienestar, que es del ramo 12 del sector salud en específico. Seguro Social. Exacto, y ese depende directamente de la entrega de Hacienda a las unidades del IMSS. Lo vamos a revisar, lo vamos a ver. Miren, cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicción. está permitido hasta hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea cuando se trata del bienestar del pueblo. nada más que hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende, cuando se tiene una profunda convicción en favor de los demás, cuando se le tiene amor al pueblo. ¿Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría, aunque se trate de Hacienda? No, 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 no voy, dije, a polemizar, porque si no eso es lo que van a encabezar, es lo que va a decir Joaquín López Dórigue mañana o hoy mismo. Ya le contestó, no, yo no, voy a cucar a nadie, o sea, nada más estamos hablando aquí de un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde, prohibido rendirse cuando se trata de la justicia. imagínense, nos destituyeron, nos desaforaron los conservadores, nos robaron la elección en 2006, si nos rendimos, si nos hubiésemos rendido, pero no sólo fue el que nos robaron la elección, la campaña de desprestigio, la guerra sucia, la campaña de linchamiento. cuando iba yo al aeropuerto después del 2006 y habían envenenado tanto a la gente en contra de nosotros que me tenía que sentar en la silla de más atrás porque podían, como lo hicieron en algunas ocasiones, reclamarme porque fue una campaña infame. Luego de que nos robaron, desataron toda una campaña de desprestigio y aguantamos todo. Ah, pero si no se hubiese mantenido el movimiento, si no hubiese habido esta perseverancia, aquí seguiría el robo generalizado, seguirían los conservadores corruptos saqueando, destruyendo al país, empobreciendo al pueblo. Ya, se acabó eso, pero exigió de perseverancia. Eso nos lo dice también la historia. Imagínense lo de nosotros no es como un día de campo en comparación con lo que padecieron los liberales, lo que padeció Juárez irse al norte en un peregrinar arriesgando la vida, se enteraba porque tuvo que sacar a su familia de que se morían sus hijos en el extranjero y él aguantando, resistiendo y hasta los más cercanos recomendándole la negociación y Maximiliano conservador, elegante, no corriente como otros, diplomático, le escribía diciéndole vamos a negociar, le ofrezco que nos entendamos. Los que conocen la historia saben que los conservadores corrientes, ramplones, hasta se sintieron traicionados por Maximiliano porque pensaban que de inmediato iba a modificar las leyes de reforma y buscaba el acuerdo y le decía vamos a negociar y ustedes tendrán cargos en el gobierno y la respuesta de Juárez siempre fue no, yo no acepto a un extranjero gobernando mi patria. Pero esa perseverancia fue la que llevó a la restauración de la república. Entonces, ¿qué sirva eso? ¿Qué? A la primera vamos a decir, está muy difícil, qué barbaridad, así no podemos. Ya me voy. a mí me gustaría dedicarme a la investigación histórica, me fascina la historia y por qué no la academia y la investigación, la docencia, el periodismo, que es un noble oficio, pero pues me tocó esto y vamos hacia adelante. Adiós, adiós.